Te va a extrañar Cuando la soledad toque a mi puerta Cuando te busque y no encuentre respuesta En estas noches frías que suelo pasar Te va a extrañar Porque tus ojos para mi lo fueron todo Sin tu mirada hoy yo me siento tan solo Te va a extrañar mi corazón Te va a extrañar Y es tu mirada la que a mi me tiene loco Y es tu mirada la que a mi me pone mal Y es tu mirada bendita tu mirada La que a mi me gusta y la que no dejo de amar Y es tu mirada la que a mi me tiene loco Y es tu mirada la que a mi me va a matar Y es tu mirada bendita tu mirada La que me tiene loco es mujer Y es tu mirada la que a mi me tiene loco es mujer a mí me pone mal, y es tu mirada, bendita tu mirada, la que a mí me gusta y la que no dejo de amar, y es tu mirada la que a mí me tiene loco, y es tu mirada la que a mí me va a matar, y es tu mirada, bendita tu mirada, la que me tiene loco mujer, la que me está matando mujer, como le explico el corazón si no lo quiere entender, que anda sufriendo por ti, que no te puede tener, que cada nochecita cuando se duerme llorando, regresa a tu recuerdo para besarme en los labios, y es tu mirada, la que no olvido ni loco, la que mis ojos han roto, y que me inunda la mente, y es tu mirada, la que no olvido ni loco, la que me tienen de vuelo, y que recuerdo por siempre, te va a extrañar, cuando la soledad toque a mi puerta, cuando te busque y no encuentre respuesta, en estas noches frías que suelo pasar te va a extrañar, porque tus ojos para mí lo fueron todo, sin tu mirada hoy yo me siento tan solo, te va a extrañar mi corazón, te va a extrañar